La Comunidad Indígena La Comunidad Indígena La Comunidad Indígena La Comunidad Indígena Bienvenidos a la vida, bienvenidos a este nuevo camino que se les abre. Hoy me estoy graduando como bachiller. Sueños atrasados, por un lado felicidad, por otro lado un poco de temor porque nos estamos enfrentando a situaciones que nunca pensamos ni creí en lo personal vivir. Porque no es decir, no, es que yo soy excombatiente y ya con esto se logra la paz. No. Encontrarse con personas que fueron víctimas de este conflicto no solamente lo fortalece sino que lo motiva a uno para salir adelante. ¿De dónde saco yo como la interés de ayudar a las víctimas? Porque yo también soy víctima del conflicto. A mí me tocaba como liderar esa parte con las víctimas y decirles que íbamos a tratar con personas que venían del conflicto. Yo digo que todo el mundo necesita una oportunidad y con este proceso que se viene lidrando con la ARN ha sido algo muy bonito porque siempre nosotros tenemos como costumbre que al hacer alguna cosa dentro de su territorio debe tener una ceremonia o una sanación. Esa día fue la experiencia más enriquecedora que tuvimos nosotros. Como abrazarnos y decir aquí todos somos hermanos y merecemos que nos den esa cabida en nuestras comunidades. Muy buenos días a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de los 90.0. Otro programa más de Minilocutores, un programa de jóvenes para jóvenes. Jóvenes, trayéndoles buena información a todos y a todas las personas que nos están escuchando por esa frecuencia modulada. El programa Mambrú llega a mi vida cuando yo sé Sarabia Cárcamo. Llegó salón por salón haciendo invitaciones a jóvenes de que se unieran a la emisora, de que era algo muy bueno, una experiencia nueva, que nos saque adelante, que nos alejemos de esos problemas que tenemos. Cuando él me dice los grandes beneficios que puedo tener gracias a Mambrú, gracias a la emisora, para que seamos grandes personas en la vida. Pues por ejemplo yo, en mi caso, mi sueño sería llegar a la universidad, estudiar comunicación social, ser un gran locutor, el mejor locutor del país, si se pudiera. Pues básicamente yo era una persona muy desordenada, empecé a andar por ahí con una de las compañías y eso, y pues un patrullero me dijo que estaban haciendo un programa de radio, que yo como era toda habladora, que entraran. Me pareció muy interesante porque desde pequeña yo escuchaba en la emisora, así, a los locutores hablando, entonces yo me imaginaba cómo era eso, cómo lo hacían, y pues vine de curiosidad y me quedo usando. Santa Rosa del Sur Bolívar normalizó la violencia, el atajo, entonces estos jóvenes con estos espacios, además, de la prevención, del reclutamiento forzoso, se están alejando de otras cosas que también están en el ambiente. Ellos tienen un qué hacer, ¿sí? Buscan qué hacer, y pues sacarlos a ellos de todas estas problemáticas en las que viven envueltos el municipio, pues. Hola compañeros, buenas tardes. Nos estamos saludando aquí en la emisora interna para darles la bienvenida. MAMBRU es un programa que nos está ayudando para desarrollar lo que sabemos hacer, nos enseñan muchas cosas, y al llegar ellos, ellos nos iban enseñando diferentes talleres de formación creativa, en grupo, entonces podemos aprendernos a unirnos, y es como ya nos mantenemos unidos. El caso de Nicolás es un caso muy especial y muy lindo, porque podemos ver la transformación de un niño que sufre de bullying, ¿sí? Por su estatura. Digamos que al momento en que entran minilocultores y comienza a ver que tiene una oportunidad de brillar, la sonrisa de él lo dice todo. Ese momento en que llega, se sienta, toma el micrófono, habla, como se expresa, lo llena uno mucho de alegría, y puede uno notar que a través de la estrategia sí se puede hacer un cambio. Que este niño pueda superarse y puede decir, yo soy grande igual a los demás, y puedo hacer lo mismo que los demás. Me llamo Nicolás Andrés Villesca Zayala y soy minilocutor. Pequeño, haciendo cosas grandes. En un país que lleva 50 años de violencia, pues es normal que la gente sienta esa rabia y ese rencor y ese temor, porque muchas veces es temor. Pero la salida más práctica, creo yo, para la sociedad en general, es simplemente ayudar a los desmovilizados a prepararse para ser miembros comunes y corrientes de la sociedad que puedan participar en igualdad de condiciones. Aunque me vean así, yo me siento armado. Yo me siento armado de qué? Yo me siento armado de un micrófono para salir a combatir la violencia desde dónde? Así sea, desde aquí sentado, pero llevando un mensaje para que todos me escuchen. Tenemos que cambiar nuestro país, tenemos que darle la vuelta al mundo. No solamente para nosotros, para nuestras futuras generaciones también. No solamente para nosotros, para nuestras futuras generaciones también.